Y que... ¡Pase chablería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot Y vamos a continuar, estamos hoy con Trunks porque por fin tenemos la misión activa de la corporación Cáptula Y sin más vamos para adentro, de verdad, quiero hacer esta misión ya Ya es hora, ¿no? De hacer esta misión, llevo solo a Trunks en el grupo Creo que no puedo poner a otros personajes, pero... Pero como había limitaciones, había que quitar a Goku, a Gohan creo, a Krillin, a Yamcha Creo que son los cuatro que había que quitar Podría haber puesto a Vegetta y a Piccolo, pero bueno, da igual Si acaso ahora hay combates o algo, a ver A ver, no, no da igual, venga, vamos a ponerlos para subirlos de nivel, ¿no? Ah, no, pues esa misión no tiene limitaciones Bueno, pues si no tiene limitaciones vamos a poner a... Vamos a poner a Gohan y a Goku, por ejemplo Dejamos a Vegetta fuera Ah, venga, vamos a poner a Vegetta, vamos a dejar a Goku fuera Vale, vamos para allá Estos días no pasa gran cosa, bueno Cuéntame Habla con Bulma Hablemos con Bulma, a ver qué cuenta Eh, madre Eh, ¿qué ocurre? Nada, solo he pasado a salvar En realidad mi madre del futuro me pidió que le llevase algo A lo mejor mi madre del presente puede ayudarme a encontrarlo Veamos El guardián solitario Oye, quería pedirte algo Vale, lo que sea, dime En serio, si todavía no sabes de qué se trata Oye, no voy a excepcionar a mi hijo Venga, dime Así es mi madre Bueno, quería pedirte las semillas a una planta que ya no existe en mi época Mi madre, es decir, estuvo en mi época Me pidió algunas Dice que quiere cultivarlas porque tiene muchos nutrientes Sí, ¿qué planta es? Se llama Majidemia Majidemia Vaya, no va a ser fácil de encontrar Incluso ahora es una planta difícil de conseguir Crece solo en un lugar muy concreto Es documenta mía Pero voy a mirar en mi base de datos para indicarte la ubicación Dame un segundo Vale, gracias Vale, está marcado en el mapa Eso, podrás encontrarla en ese bosque No hace falta que te lo diga, pero ten cuidado, ¿vale? Tranquila Puesto con tranquilidad, con calma Vamos a ver la zona de las montañas del norte Vaya Polonia de Arlinje Te suena, ¿no, Trunks? Aquí Aquí reventamos el laboratorio del doctor Rguero Básicamente Y aquí vemos aparecer a los androides 16, 17 y 18 Bien, veamos dónde se encuentra esa planta ¿Tendremos que luchar contra alguien? Tiene pinta, ¿no? Tiene pinta, ¿no? De luchar contra algunos robots o algo Sí, ¿no? Me huele, me huele a mí que sí, ¿eh? Sí, me han visto Mientras me vea y no me ataque, me da igual Pero la verdad es que me van a atacar Como me despiste Como me despiste, la mínima la tengo aquí Anda, ¿qué haces aquí? Por favor, por favor Rápido, rápido Rápido nada Y encima está el 65, ¿no? Mal, mal Me sacan 10 niveles, ¿eh? Me sacan 10 niveles A ver, tiene que haber No hay drone de recuperación, sí Vamos a destruir esto, pero ya Vale Hay uno de ataque ¿Un drone de ataque? Vale, ven para acá Vamos a ir destruyendo drones de momento Oye, ¿qué tal? Gohan, os podéis transformar, ¿eh? Y eso Bueno, si no os transformáis Pues atacad vosotros, tío A ver, es que realmente me han sobrado los dos Los dos Pero yo no Vale, ¿está muerto? Sí Era el último Gracias Gracias, muchas gracias Vamos para acá, anda Vale Igual no era necesario matar al lobo Pero quién sabe Igual nos piden algo de esto 17 ¿Qué hacen por aquí? Espera ¿Es Android 17? Eres Trunks, ¿verdad? Sí No sé qué haces aquí Pero me alegro de que hayas venido ¿Eh? Vamos a luchar Llevo tiempo queriendo poner a prueba tu poder ¿Quieres pelear contra mí? Los Android de esta época también son implacables ¿Me ha quitado sin matar? No Los de esta época no O sea Bueno Pues vamos a enfrentarnos a 17 En este punto, supuestamente Es Trunks es más fuerte Vale, además Vamos a ver cómo vamos a ir con muchachos Porque ya, ya Claro Esto va a ser un paseo Eso va a ser un paseo Tendremos el Super Saiyan Vale, pues con el Super Saiyan Vamos a tirar No tenemos el Dyson Dankai Ya lo comenté creo en el episodio anterior Vale, y esto está más que hecho Lo ha reventado Gohan realmente Gohan al 92 Contra un 17 al 49 Pues desaparece No está mal Trunks Lo mismo digo Eres mucho más fuerte que antes ¿Quieres decir más fuerte que mi futuro yo? Eh, eso Sí Perdón por ese desafío inesperado Si ha vuelto eso quiere decir que has destruido las versiones del futuro de mí y mi hermana ¿No? Quería comprobar ese poder en persona Ah, vale Me parecía que no estabas luchando con todas tus fuerzas Pues a mí me parecía que tú sí Al menos durante un rato Bueno Tranquilo, no te culpo Teniendo en cuenta el futuro en el que te has visto Pero eso es tu época, no la mía Así que no es mi problema Sí, creo que tienes razón Los androides que conozco no se te parecen en nada Por cierto, ¿qué es lo que estás haciendo aquí? Soy guarda Protejo las plantas y animales de la zona ¿Qué? No quiero imaginar que acabaría haciendo esto 16 sí ¿Pero yo? ¿No te sientes solo viviendo sin nadie? Ah, no, te equivocas No vivo solo ¿Cómo? ¿Vives con alguien? Bueno, sí, me he casado ¿Qué? Vaya, no se parece en nada al 17 de mi época Podría ser una persona distinta Sí, el hecho de este 17 Nos está contando un poco la historia Que después conocemos en Super Esto Realmente no se conoce Hasta que vemos a 17 de nuevo en Super Que lo vemos ahí como guarda Nos cuenta que tiene la familia Que tiene no sé cuántos hijos Algunos adoptados, creo Creo que no tenía motivos para preocuparme Me cuesta imaginarme 17 como un hombre casado Ah, es verdad ¿Qué pasa? He venido a por semillas de Majidemia Majidemia Sí, se extinguirá en el futuro Entendido Espera aquí ¿Eh? Toma, son estas, ¿no? Gracias ¿Por qué te has tomado la malicia de conseguirmelas? No es algo que pueda encontrar cualquiera con facilidad Ah, ya veo Bueno, si has terminado Te voy a pedir que te vayas Tengo cosas que hacer Un androido al cuidado de un bosque Espero poder ver toda esta vegetación en mi época Pues ahí está, 17, el guardabosques Como decía No conocemos esta parte de 17 Hasta que lo vemos en Super Aquí le han hecho un guiño Oh, emblema de 17 Vale Vale, está bastante compensado En todas las comunidades En general Vale Tenemos la bola por aquí Ya que estamos la voy a coger hoy Por cierto La bola sí que le iba a coger fuera de cámaras Parece que no las he cogido Parece que Parece que me lo he olvidado Vale, igualmente Creo que todavía tenemos misiones secundarias por hacer Y si llega un punto en el que me he quedado sin misiones Pues simplemente Pues haré un corte Y cogeré la bola Y ya está Tampoco vamos a Hacer el tonto Vamos a la Corporación Cápsula Porque tenemos nueva misión Y esta sí es la de ir a Kame House Y aquí sí tengo limitaciones en el grupo De hecho voy a tener que quitar a Gohan del grupo Vale No sé que habrá en Kame House realmente Pero Pero vamos Vamos A Kame House Vale Veamos Veamos cuáles son las limitaciones El personaje es Trunks Y no puedo llevar a Son Goku Vegeta, Krilin y Yamcha Vale, vale Gohan no es Es Vegeta el que no puedo llevar Vale, pero sí puedo llevar a Espérate Aquí no es Sí puedo llevar a Piccolo Espérate Gohan si puedo llevarlo Y puedo llevar a Piccolo Voy a poner a Piccolo porque Ha sufrido la experiencia Vaya Por tener el grupo de tres Hola Bulma, ¿qué pasa? Cuéntame Quería ir Pero supongo que no puedo hacer nada ¿Qué ocurre? Ah, Trunks Un montón de amigos van a reunirse en Kame House Pero me ha surgido algo y no puedo ir Ya veo Claro, sí que por eso estás desanimada Me habría gustado charlar con todos Y compartir historias Sí, suena divertido Vaya una pérdida de tiempo Madre ¿Qué te puede parlotear sobre el pasado Y tiempo de entrenar? Bien dicho, Vegeta Típico de Vegeta No tiene sentido de la nostalgia Oye, dijiste que te interesaba, ¿verdad? Pues deberías ir a Kame House ¿Yo? Sí Vale, no puedo llevar a Vegeta en el grupo Porque ya veis que Vegeta tiene poco interés Y supongo que Goku, Krillin y Yancha estarán allí Oye, estaría bien hablar con todos Creo que irá Me alegro de irlo Que te diviertas Gracias Quizá puedo preguntarles a los demás Acerca de mi padre en esta línea temporal Creo que se dirige al Kame House Y... ¡ojo! Ahí lo tenemos Claro que sí, no podía faltar Vale, no pasa nada Vamos al Kame House Y claro, estarán Krillin, Yancha, Goku Estará... Roshi Gohan quizá No sé si estará Gohan Porque Gohan no tenía limitación en el grupo De hecho Gohan viene conmigo Así que no debería estar Tampoco Piccolo Hola a todos No, están los de la escuela Tortuga Ah, de Stranks ¿Dónde está Bulma? Ha dicho que tenía cosas que hacer Así que he venido yo en su lugar Tranquilo, Tranks Me alegro de verte, colega Esto es perfecto Como no hay chicas Los hombres podremos hablar libremente de nuestras cosas Yancha, ¿cómo no? Como están ahí riéndose Están todos a tope ¿Cómo? ¿Yancha, antes la mujer este ponía nervioso? Eh, de esa historia no se habla, chicos Me costó mucha sangre, sudor y lágrimas superar eso Ahora soy alguien diferente Eso es, Yancha es el mejor Joder, ¿cómo no? Eh, probablemente uno empezase a salir y nada más conocer Bueno, sí, es que estaba motivadísimo Verás Y así es como encontré la piedra del Maestro Rossi Y se la llevé de vuelta Por aquel entonces eras un sinvergüenza, Grelin Me engañaste a base de bien Eh, no era ningún sinvergüenza Eso es lo que era más Digamos, oportunista No te imaginas haciendo algo así, Grelin Pues sí, lo hizo Hizo trampas Que el grupo siga hablando del pasado toda la noche La mañana siguiente, cuando todos se están despidiendo Trunks pregunta por Vegetta ¿Cómo? ¿Mi padre hizo algo así de horrible? Sí, Anteño era un tipo muy malo Nos puso en serios apuros Tanto aquí como en el planeta Namek Sí, a mí incluso me mató ¿Que mi padre te mató? Bueno, a ver, fue un Saibaman Yancha, cuéntalo bien Bueno, técnicamente a Yancha le mataron Esas cosas llamadas Saibaman Que trajeron Vegetta y su compañero Sí, eso mismo No lo puedo creer Tranquilo, Trunks Eso fue hace mucho tiempo Exacto No le guardo ningún rincón a tu padre Ahora Vegetta ya no piensa destruir la tierra No hay nada que preocuparse, Trunks A ti es fácil decirlo Mira, ha pasado muchas cosas Pero todos nos alegramos de tener a Vegetta de nuestro lado ¿De verdad? Claro Si ahora he sido tan fuerte, gracias a Vegetta Me alegro, Vires Gracias por todas las historias, chicos Ahora tengo que volver Claro, hasta luego Pues hasta luego Y ahora tenemos que ir a luchar contra Vegetta Tiene toda la pinta Vale, vamos a la Capsule Corporation Vamos para allá Vamos para allá Directos, directísimos A continuar con esta historia Bueno, está bien que El añadido este de que Trunks haya vuelto del futuro Y esté por aquí un tiempo Y pueda hacer varias misiones con él Está bien Es un añadido interesante Sin duda al juego Al postgame Hablar de la ronja He vuelto, mamá Vaya, habéis hablado de muchas cosas, eh Habrá sido divertido Sí, todos me han enseñado mucho Incluso he averiguado algunas cosas sobre mi padre Oye, ¿a ti padre no te ha dado miedo en el pasado? No, para nada ¿En serio? Vaya, a ti no hay nada que te dé miedo, ¿verdad? Mira, tu padre no es tan frío como parece No importa ¿De verdad lo crees? Trunks Padre Preparte, vamos a entrenar ¿Eh? No te pierdes antes de que cambio de idea Vale Vaya que va Vegetta y Trunks entran a la sala de entrenamiento y empiezan a entrenar Y ahora vamos a combatir Preparados Gracias Gracias No sé por qué Gracias, ¿por qué? Vale Y yo el 5 de 3 de vegetta Vale Al principio Vamos a estar bien Vale Eh Ojo Trunks No está mal, eh Tira con los fombos, eh Vale 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 Y ojo Cuando acabas Cuando acabas Vegetta ¿Sabes? Ahí a tirar ráfagas Y no parabas, eh Vale, ahora parece un combate muy difícil, eh Vamos a ir, vamos a ir con calma Eh, vale Vamos a transformarnos Para golpear un poco más Eso como tengo difícil Porque a ver Ves que no te preocupes a la 100% Ni mucho menos Aunque ahora mismo se come Trunks Vale Que después de Trunks Después Trunks en el futuro mejora y tal De hecho En Trunks de Super Vemos como Como se enfrenta a Dabra Como consigue la espada Z Eh, como vence a Creo que Creo que ni siquiera despierta a Wu En el futuro de Trunks Se vio como dominaba la espada Z Alcanzó el Super Saiyan 2 En el Trunks del futuro Bueno Tenía sus cosillas No está nada mal Bueno, Trunks del futuro Que es este Trunks Pero En más futuro todavía Este Trunks pero en Super Que cambió de color de pelo Nadie sabe por qué De repente he pasado el pelo morado Al pelo de Celeste El color de Bulma Más o menos Bueno Ahí está Vencemos La experiencia va a venir bien Porque Trunks no tiene mucho nivel Ya es suficiente por ahora Gracias padre Ya lo arrepentiremos Mientras estés aquí Vamos a seguir entrenando así Tendrás que hacerte más fuerte Para proteger tu mundo en el futuro Padre Aprovecho todas las oportunidades Para mejorar Aunque solo sean poco Gracias Procuraré que estés orgulloso De mi padre Se te da falta Expresar tus sentimientos Grande Vegetta En fin Este Trunks por cierto Que no tiene nada que ver Con el Trunks que después Vemos en Dragon Ball GT Que al final Dragon Ball GT No es caro Y menos mal Porque ese Trunks De verdad Ese Trunks ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién es ese Trunks? Es una vergüenza Igual que el Gohan de Sopper O que el Gohan de GT O que el Goten de GT Realmente Que cualquiera en GT Menos Goku Y Vegetta algo Vale Tenemos misión Que la Capsule Corporation A ver ¿Cómo es esto? Tenemos misión aquí Pero ¿Qué misión tenemos ahí? Ah con Goku Vale Pues Goku Vamos a poner a Goku En el equipo Y tenemos misión con Goku A ver Esto es lo del torneo Yo creo que esta misión del torneo La podríamos dejar para el final ¿No? Creo que podríamos dejar Esa misión del torneo Para el final Tengo que decir Que esto de la máquina del tiempo Todavía no sé muy bien Cómo funciona Vale Todavía no me deja el Dr. Brief Usarla Así que no sé No sé muy bien La verdad Dr. Brief ¿Por qué no puedo usar La máquina del tiempo Para hacer esta misión Que me queda pendiente De los Egon Es que no sé qué tengo que hacer Dice aquí He leído algo De que hay que ir al menú principal No sé qué Vamos a hacer una cosa Voy a hacer un corte Voy a volver al menú principal A ver si puedo hacer esa misión De alguna forma He estado buscando información Por lo visto Es necesaria una actualización Me van a actualizar el juego Y cuando se actualice el juego Se podrá usar esa máquina del tiempo Deciros que Justo ayer Se anunció Que este mes iba a salir El mes de marzo Justo ayer Cuando digo justo ayer Digo el día 5 de marzo Se anunció Que durante el mes de marzo Iba a salir la actualización Bueno Realmente a mí me ha quedado Una misión De unos egaman de mierda Así que esa misión Seguramente No la veáis Pero aquí no vamos a engañar Seguramente no la veáis O cuando salga el UCDC Quizá Pues hago ahí Esa misión rápidamente Esta misión tampoco Tiene pinta de ser muy larga Pero lo que vamos a hacer ahora Vamos a dejar esta misión Para el final Porque me parece una misión interesante Creo que para cerrar el juego Puede ser Una misión interesante Esto del torneo Y lo que voy a hacer es Coger las bolas de Aragón Resucitar a Babidi Y sus secuaces Vamos a hacer eso de Babidi Y ya después dejamos el torneo Para cerrar la serie Así que voy a coger las bolas Y vuelvo ahora Me he parado aquí Porque he encontrado este recuerdo Y porque lo tengo ya Realmente todo preparado El largo e intenso combate Entre Son Goku y Ejército Red Ribbon Por las bolas de Aragón Por fin está llegando a su fin Para recuperar las bolas de Aragón Que robó TaopaiPai Son Goku ya tiene 4 Lo que deja al Comandante Red Con 2 Son Goku suele a la base De Ejército Red Ribbon Para robarle las bolas de Aragón Y acabar con ellos para siempre Bueno pues ahí tenemos Esos recuerdos De Dragon Ball A ver Estamos aquí Porque tengo ya Todas las bolas de Aragón Y porque aquí tenemos El último villano De esta zona Que estaban a nivel 80 Y que realmente he podido Con todos ellos A ver Había venido aquí a la hoguera Para recuperarme Y no me he recuperado A ver Aquí Vamos a recuperarnos Vamos a dejar a Goku Sí Venga voy a dejar a Goku O no Nada Me voy a poner con Gohan Es que con Gohan Lo vamos a hacer más rápido Vamos a poner a Gohan Y vamos a enfrentarnos A estos villanos Y bueno pues Pues eso Bueno vamos a enfrentar A estos villanos Que están a nivel 80 Lo vamos a vencer con Suma facilidad Con un Gohan Que ya le vamos a 93 Y vamos a ver Quien es el super villano Que aparece por aquí Y además como veis Tengo ya Bolas Agón Vale Podríamos Resucitar ya Babidi Vale Vamos a ver yo Vale Esto no debe ser Ya me he enfrentado A 3 o 4 grupos estos Y no tienen nada De dificultad Vamos a ver Quien aparece ahora Ya sabéis que aparecen Después otros 3 grupos Y ya después de eso Aparece el super villano En condiciones Que sea Goku Que no se vino Supongo que ahora aparecerán Quizá Aparece Pui Pui Aparece Jacó Aparece Dabra Y para el final Ya aparece Podría ser algo así Ahora veremos Tampoco Tampoco vamos a tener Que esperar mucho En cuanto empezamos a este Ojo Vale Nos vemos ahí Listo Vale Tomate fácil Sencillo Y para todo La familia Hacemos a Yorbe Subimos el nivel Vale Sácame más Sácame más Que viene Y sobre todo A que nivel viene Vale Pui Pui Aparecerá Jacón Dabra Y un tercero Bu Con Gohan absorbido Vale Pues entonces El último va a ser Kid Bu El último va a ser Pequeño Bu Kid Bu Vale El primer grupo Lo tenemos aquí detrás Vale Vale Son Pui Pui y Jacón Vale Pues vamos a por ello Vamos a por ello Pui Pui y Jacón Nivel 90 Hostia No había mirado el nivel Vale De todas formas Podríamos Deberíamos poder con ellos Quizás ya con el último Se complica un poco más Vale Con el supervillano ya total Quizás eso puede complicar un poco Pero con estos ahora mismo Creo que en principio Vamos a ir bien Vale Eh Hola Me dejáis de golpear Gracias Madre mía Estamos reventando Por cierto A ver Me he puesto como Han Pero realmente con Goku Tenemos la bomba de energía Y Y la verdad es que se reventa bastante Se reventa bastante De hecho Goku Ahora mismo que está de apoyo Lo tengo puesto Sí, sí, sí Lo tengo puesto a la super bomba de energía Tírale a una ya Tira a dos Parece que no Métale Vegetta Ahí está Ahí está Bien, bien, bien Vale Tenemos el combo Z Combo Z Por favor Joder Que estaba dándole ahí No hacía Vale Ahí vamos a reventarlo Uf Le hemos metido una calentada buena ¿Eh? Me lo he pegado Un golpe tío Goku y Vegetta Podrías haber golpeado Un poco más No habría pasado nada Si dais dos, tres golpes 100 de combo Bueno, 100 Espérate Bueno, espérate 124 Se ha ido hasta 124 El combo total Vale Primer grupo fuera Entiendo que los otros grupos También van a estar al 90 Los tenemos Vale, a ver Si yo Si yo hago Un TP aquí No me vas a hacer Tiempo de carga Y vamos a estar más cerca ¿Verdad? Sí Maravillosa jugada La que acabo de hacer Vale Tenemos un grupo aquí A la derecha Vamos a por ellos Vamos a por este grupo A la derecha primero No sé quién es ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Es Buu, ¿no? Vale Es Buu con absorbido Ah Con dos super Buu Vale 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 Ojo Esto se puede Esto se puede complicar Son tres Y además Debería ser más fuerte Que vosotros Ojo Ahí he recibido Ahí he recibido daño Aunque parezca que no Ojo Me han tirado los Donuts galácticos Tío ¿Cómo es la evasiva, tío? Voy a mirar ¿Cómo es la evasiva? Porque es que no lo recuerdo Os juro que no recuerdo ¿Cómo era la evasiva? No Eh, combate, no Controles Controles de combate Eh, la evasiva, por favor Ataque evanescente L2 más X Eh, no veo que haga nada Yo no he visto que haga nada Supuestamente lo debería hacer Pero yo no he visto que haga nada Vale, primer Buu a caer Ahí lo tenemos Vale, siguiente No, ese es el Buu que nos ha absorbido Ah, y el otro es con Goten Ah, vale Muy bien Supera un poco de todo Tío, L2 más X Yo le estoy dando aquí L2 más X Esto no hace nada, eh A ver, Boku ataca Boku ataca que se me olvida Estoy en 4 millones de vida, eh Vamos a aguantarle el golpe Vale Vale, sigue bajando Sigue bajando Sigue bajando Venga Buu, venga Uff Eh, espérate, espérate Que se nos lía, eh Se nos está liando, eh Nosotros tenemos la Senzu Que se nos está liando Vale No Tenemos el combo ¿No puedo hacer el combo? No, no me dejes hacer el combo Ahora Vale, este Buu Este Buu va a caer Quizá le tendría que haber hecho el combo al otro Mmm Sí Le tendría que haber hecho el combo al otro Igualmente Nos quitamos a este de medio Ya solo nos vamos a quedar 3 contra 1 Así que, bien Vamos a estar más cómodos Mucho más cómodos Vale Hola Hola Buu ¿Qué tal? Vale No he podido esquivar No pasa nada Tirar el rompe de energía Boku Tirar el rompe de lo infinito BG Vale Está pillando Eh Podríamos hacer la onda aquí De disparo rápido definitiva Creo que nunca he hecho este ataque Mirad, mirad como baja Mirad como baja eso, eh Buu Madre mía, ¿no? ¿Cómo ha bajado eso? Pero vamos a hacer otro, ¿no? Vamos a hacer otro, tío Vale, ojo que ahora está en movimiento No me deja mover esto Oye, tío, ¿cómo muevo esto? No me deja de moverlo No sé si es que van guiados o qué Pero No me deja moverlo Igualmente tenemos el combate hecho Tenemos el combate hecho Y ahora Entiendo que aparecerá aquí Buu Y que será el desafío final El villano final de esta zona Hola Ah, joder, vale Espérate que nos queda todavía un grupo Ya me estaba ya aquí rayando Diciendo que pasa aquí Que no parece Vale, vale Que nos queda todavía ese grupo de allí Vamos para allá Vamos para allá Que Aquí, ¿quién teníamos? A Dabra Aquí teníamos a Dabra Dabra con ¿Quién puede ser? ¿Puede que sea Dabra solos? No sé Dabra, ¿con quién estás? Dabra con Oh, con Majin Buu Y Con el Buu gordo Y con Vegetta O sea, por Vegetta, ojo Vegetta, ojo Vale Ahí está Nos transformamos todos Y a reventar Vale, el Buu gordo El Buu gordo está pillando bastante Ojo Ojo, Vegetta que se anima Uf He echado el rayo caramelo Menos mal Vale No me ha apetecido Convertirme en caramelo Buu Vale Pues me ha convertido en caramelo Eh, Goku, ataca Gracias, Goku Eh, Vegetta, ataca Lo mismo ¿Por qué no? No sé quién ha atacado ahí Pero, madre mía Muere Uf Menos mal Porque me va a hacer el rayo caramelo otra vez Vale Eh, Goku, ataca Uf Ha estado un punto de verme para ir a flash Pero no ha podido Vale Combo Z Y a reventar a Vegetta Creo que cae Le queda dos millones de vidas Sí, 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 sí Cae con este combo Z Y solo nos quedaría Dabra Y ya después de Dabra Sí, debería aparecer Kimbo Hasta luego Hasta luego Hola Dabra Solo quedas tú Que, ¿cómo andas? Bueno, de momento andas pillando Vale, el Z ataca Goku ataca Me encanta esto de mandar a los personajes a Z ataca, tío Es la hostia Y ahora me metemos a Dabra Aquí Disparo rápido Definitivo a esta Y Y a volar Dabra Bueno, a volar Dabra Si le doy Ahí en las últimas Si le estaba Dabra Vale Hola Dabra Buenas tardes Adiós Bien Y ahora vamos a Dabra Y ahora sí Debería aparecer El supervillano ya definitivo El último Que debería ser Kimbo Sí, efectivamente Es Kimbo Que ni va a ser si no La pregunta es el nivel Supongo que estará al 100 Lo más normal es que esté al 100 No, 95 Vale, vale Son los tres búhos, eh Al 95 Vale, vamos a ir a la hoguera Vamos a recuperarnos Y yo creo que nos vamos a enfrentar Sí Creo que sí Sí, creo que se pasa Eh, la hoguera Había una hoguera por aquí ¿Me la he saltado? Sí Por lo menos ¿Aquí que hay? Recuerdos ¿Qué pasa? Son Goku y el ejército de Red Ribbon Se enfrentan por las bolas de dragón Son Goku consigue entrar en la base Del maléfico ejército Para llevarse a las que le faltan Con todo lo ocurrido El oficial del estado mayor Black Frustrado con el comandante Red Abandona y mata a su líder Ahora que dirige el ejército de Red Ribbon El oficial del estado mayor Black Le ofrece un puesto a Son Goku Que lo rechace Y de paso acaba con el ejército Sí Los primeros rivales de verdad De Goku, ¿no? El ejército de Red Ribbon Que se lo pentiló fácilmente, la verdad Ya después de eso llegó Por cierto, vamos a hacer un viaje a la aldea de nada Ya después de eso llegó Piccolo, ¿no? Que es el primer gran rival Como tal El ejército al final O sea, era un ejército sin más Se lo pentiló, pero No eran rivales Realmente No llegaban al punto De poder ser rivales de Goku ¿Dónde están, tío? A ver, está ahí delante Pues si está ahí delante Vamos para allá Nivel 95, ¿vale? El nivel... Ojito Vale, nivel... Ojito Esto lo vamos a recuperar aquí Por poco que falte Lo vamos a recuperar aquí Vale Ahí vamos al lío Vale, tenemos a Kid Buu Al Buu gordo Y al... Y al Super Buu No sé si como ha absorbido Vale, esto está en el 90 Y Kid Buu al 95 Creo que podemos hacerlo, ¿eh? Está por encima del nivel de Kid Buu Pero el resto Ya estáis viendo Al Buu gordo Lo estamos ventilando rápidamente Hasta que de repente Me engancha con los Donuts Me engancha con otra... Una segunda vez Buf Vale Eh... Hola, Buu gordo, ¿qué tal? Eh... Vas a caer, vas a caer, vas a caer, vas a caer Locturba, perfecto Vale, cae Uno de más Vale, Super Buu Un poco ataca Vale Un poco ataca... Bien Un poco ataca bien Porque estoy agregando rayos después Se ha caído pillado, ¿eh? Pequeño Buu ha llamado a un aliado ¿Cómo que ha llamado a un aliado? No sé a quién ha llamado No sé a quién ha llamado Pero no me gusta nada, ¿eh? Vale Eh... Deja de ataca Por favor No sé a quién ha llamado, ¿eh? Todavía no he visto quién es el aliado ¿Super Buu? ¿Otro Super Buu? ¿Cómo que Super Buu? Super Buu, pero... Pero tiene la foto del... Buu gordo ¿Cómo es esto? No sé cómo es esto, pero... Pero de momento está siendo Está siendo Y está en 92, ¿eh? Bueno, vamos a acabar con él rápidamente Tengo el combo Z, ¿eh? Tengo el combo Z, pero lo vamos a dejar para Kill Buu Vale Vale Eh... 9 millones de vida tiene Kill Buu Pero ya solo queda... Ya vamos 3 para 1 A no ser que haya un aliado otra vez Esto lo tenemos bastante hecho Bueno, puede ser que no hay que hacer el episodio con esto Y en el siguiente ya nos enfrentamos a los secuaces de Babi Y cuando resucite Pedimos... Eh... Bueno, pedimos un deseo para que resucite Y hacemos lo del torneo de Bulma Que yo creo que lo podemos dejar como última misión de... Del juego Y de la serie aquí en el canal Vale Ahí va la bomba de energía Vale Vegeta que ataque con el rompetero infinito Y yo si puedo Ahí lo tenemos No, me he convertido en caramelo Eh... Hola, me he hecho esa armada Bien Goku No, Potakas No, Fu A ver Habría molado que me hubiese acabado a Goku con esa bomba de energía Pero... Tampoco vamos a forzar las cosas Si tengo que acabar yo a puños Acabo yo a puños Con Gohan Vale Pues eso que lo tenemos listo Secretos para el éxito de no sé qué De no sé cuánto Vale, nos hagan un montón de cosas Y ahora en principio Si nos vamos al mapa Vamos a ver que ya nos quedan villanos Vale, ya hemos acabado ¿Y estos? ¿Estos estaban aquí antes? No me suena, ¿no? A ver Con Freezer acabamos Con Cell también Y con Buu también Aquí como no sea una combinación de los tres Pero esto es nuevo Esto no estaba No, no, no Esto es nuevo Esto no, esto no estaba Esto no estaba ¿Quién ha aparecido? ¿Quién ha aparecido aquí? Quiero verlo ¿Quién ha aparecido aquí? Por favor, quiero... Necesito respuestas ¿Quién ha aparecido aquí? ¡Hombre! Towa ¿Gotengs? Hombre, Gotengs ¿Por qué Gotengs? ¿Y quién más? ¡Ah, vale! Y super, vichero Vale ¡Qué guay! ¿Sí? ¿Eso escuchar? El enemigo de los enemigos tiene varias veces. No se siente peligroso. Cuidado. Voy a acercarme para ver qué nivel tienen, desde aquí no puedo verlos, así que nos vamos a acercar en un momento, no sé si es por aquí, no, por aquí, por aquí, vale, no sé si desde aquí ya puedo ver algo, no, vale, ahí están, vale, voy a esquivar a los robots estos, a ver si me voy a dejar en paz, claro, pues que me voy a dejar en paz, pero claro, si es que si cada 200 metros hay un grupo de robots de mierda, pues puedo esquivar a los detrás, pero me voy a encontrar otra vez a otro grupo delante, pues siguen siguiendo, que me están siguiendo todavía, tío, me queréis dejar en paz ya, vale, no tenemos nivel, no tenemos nivel, joder tío, que pesados de verdad los robots, por favor, qué pesadilla, voy a ir a la hoguera aquella, vale, que está cerca, sí, vamos a ir a la hoguera esta, me dejáis ir a la hoguera, a recuperarme, gracias, vamos a ir a la hoguera a recuperarnos, descansa, descansa, vamos a descansar un momento, y sigo sin poder ver nada desde aquí, no me parece que sea imposible, vale, a no ser que tenga aquí limitado, no me parece que sea imposible, bueno, voy a hacer una cosa, voy a guardar, porque si no guardas y mueres, salía, salía gordísima, entonces vamos a hacer un guardado por aquí, y vamos a ir por allá, sí, vamos a acercarnos, hola, lo estaba esperando, parece que has mejorado, por fin ha llegado el momento, que empiece la fase final del experimento, vale, eh, niveles, 100, vale, imaginaba que el combate final iba a ser al 100, por eso me he extrañado antes no ver a hoguera al 100, vale, eh, creo que podemos hacerlo igualmente, vale, aunque estén al 100, vale, ataca a Goku, ataca a Goku, ataca a Goku, tienen muchos millones de vida, pero creo que es un combate que se puede hacer, no creo que sea un combate imposible, no parece típico un combate de jefe que te están tirando superataques de estos especiales, todo el rato, creo que es un combate que se puede hacer, vale, lo bueno es que yo no tengo que, yo no necesito ki para tirar las bombas de energía, tío, eso es buenísimo, tío, podemos estar tirando bombas de energía con Goku prácticamente todo el tiempo, vale, vale, hemos hecho la ruptura, iba a hacer el combo Z, pero si le hemos hecho la ruptura, es que creo que no me renta, le quedan dos millones de vida, no, no renta, vamos a guardar el combo Z para Big Hero, bueno, espérate porque se pone a defender Big Hero a Goten si se nos lía aquí, eh, vale, combo Z, vamos a tocar a Big Hero, vale, se puede hacer, eh, aunque ahí ya que vamos, sí, Kamehameha, vale, ataca a Goku, vamos a dejar que haga ataque a Goku primero, y ahora, ataca a Vegeta, el problema es que lanza el ataque de ese donde yo estoy, tío, que como es un ataque cuerpo a cuerpo, se tiene que acercar bastante, vale, igualmente ya veis que no está siendo ninguna complicación el combate, y no sé si esto es el final de la parte esta de los villanos, pero vamos, tiene pinta, ¿no?, quién me va a traer ya más fuerte que Goten y Big Hero, no hay nadie que me pueda traerlo, jejeje, vamos a hacer el puño de partillo de dragón, vamos a ver la animación, y vamos a ver cómo reventamos a Big Hero, y cómo nos llevamos dos millones, doscientos cincuenta y un mil, doscientos experiencias, casi nada, se mueve al noventa y cinco, una brutalidad, por fin, por fin vemos suficiente energía, va a despertar a Mira, o qué, por cierto, esto está doblado, no, no lo sé, creo que sí, eh, sí, está doblado, sí, está doblado, sí, está doblado, sí, está doblado, ¿me va a tener que enfrentar a Mira? ¿Qué ha pasado? Ah, en el mundo Kaioshin ha aparecido, ojo, ojo, y aparece ahí como una locura eso, eh, vale, pues yo creo que vamos a dejar este episodio por aquí, bueno, a ver, ya que estamos vamos a invocar a Senra, eh, sí, vamos a acabar invocando a Senra, vale, sí, ya el episodio va a ser largo, ya que no está, eh, va a haber diso secuaces y, no sé, también objetos super raros, eh, sí, tenemos objetos super raros, ah, no puedo pedir dos veces lo mismo, pues los Zenith no los quiero para nada y los Orbez Z realmente tampoco, ah, no, es que los Zenith no los he usado en ningún momento, no he comprado nada en toda la serie, vale, vamos a emitir esto que ya sabemos cómo funciona, eh, han resucitado los secuaces de Babidi, me damos Orbez Z, bastantes, vale, y se dispersa la bolsa de dragón y todos contentos, vale, pues con esto vamos a dejar el episodio de hoy, espero que os haya gustado, sabéis que si es así podéis dejar un like, que nos queda realmente poco para acabar, nos queda vencer a los secuaces de Babidi, que los tenemos aquí, y después de vencer a los secuaces de Babidi, que por cierto, hay dos misiones para los secuaces de Babidi, o al menos eso video, disponible tras completar ciertas historias secundarias, vale, igual tengo que vencer primero a estos y después aparece Pui Pui, no sé cómo, no sé cómo irá, pero tiene que tener alguna relación segura, y después de eso, tenemos lo del torneo de Bulma, esta misión que no voy a poder hacerla, hasta que no activen lo de la máquina en el tiempo, que no sé cuándo lo activarán, y por último, tenemos esto de Mira, Mira que aparece todo en el mundo de Kaioshin, así que nada, tenemos bastantes cosillas por hacer, no sé si antes era el último episodio, pero sinceramente, tiene pinta, en fin, vamos a dejar este por aquí, espero que les haya gustado, sabéis que si es así, podéis dejar un like, y nos vemos en la próxima, cracks, adiós.